¡Viva nuestra institución, Padre Rafael García Herrero! ¡Que en sus aulas siempre brille el claro azul de un ideal! ¡Rescatar la vida y los valores es nuestra causa y la razón! ¡Que nos une llenos de optimismo pensando en un mañana mejor! ¡Viva nuestra institución, Padre Rafael García Herrero! ¡Que en sus aulas siempre brille el claro azul de un ideal! ¡El sol aquí brilla para todos, radiando fraternidad, fuerza y valor! ¡Iluminando cada sendero lleno de esperanza y libertad! ¡Padre Rafael García Herrero! ¡Honesto hombre y emprendedor! ¡Viva nuestra institución, Padre Rafael García Herrero! ¡Que en sus aulas siempre brille el claro azul de un ideal! ¡P它 paraำlaz持er miseria! ¡Me el corazón frente a sus aulas siempre brille el claro azul de un lado azul! ¡Viva nuestra institución, Padre Rafael García Herrero! ¡Gracias! ¡